¡El Ángel Azteca! Perfectamente, están ya las guapas y vemos la esquina técnica, está citando a batalla terremoto al fantasma, vean nada más las hermosuras, raro que el Latin Lover salga acompañado, nos habían dicho que es Mandín. Bueno, por lo pronto estamos viendo además un escenario hermoso que es este gimnasio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco, cuando inician las acciones en esta única caída, me emocioné, dije a dos de tres, no, es a una caída, y por lo pronto terremoto con el fantasma, que el doctor Morales se puso feliz de que su compadrito regresara al bando de los técnicos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lo que no es muy claro es la escucha! ¡Este es un estupendo gladiador! ¡Estaba en el bando equivocado, Rivera! No, 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 lo regresamos por malo de los rudos, no quiso ser rudo, pero es más malo que un pozole de hace 18 días y sin refrigerar. El acta notarial Jesús Zúñiga dice que ya no quiso militar en el bando malandrinesco. De verdad, así fue, así fue porque este fantasma es un luchador trotantico, es un profesional que ha recorrido las arenas desde Singapur hasta Polonia, un hombre que siempre ha demostrado que la lucha libre mexicana es la mejor de toda la orga. Aquí lo vemos, y porque es muy hombre, regresó al campo donde se demuestra que se sabe, y aquí con esta quebradona dedicada para Arturo Rivera. Ahí sí, mana. ¿Verdad que no es cierto, Ramón? Para nada, lo que pasa es que este fantasma, efectivamente, como apuntas Rivera, lo devolvimos por mal elemento, no servía ni para sobrino del tío Gamboín, Arturo. Quería jugar a las muñequitas con los rusos, imagínate nada más. Ahí se juega a la ruleta rusa porque son valientes. Tenemos en la escena ya cómo ingresó Hecatombe. Hecatombe con el ángel azteca que estrena uniforme precioso, lo que sea de cada quien. El hombre sabe del negocio de la presentación. Aquí bajan a Hecatombe. Está regresando el ángel azteca a su esquina. Una lucha que ha empezado con nivel... Parejo. Aquí ya están derribando a Hecatombe. Hecatombe y el ángel azteca lo toma con candado volado, lo derriba de esta forma. Y está haciendo de las suyas, por lo pronto, este ángel azteca que lo recibe para enganche y derribe. No se deja Hecatombe que mejor busca otros senderos. Esto es táctica ruda, porque para qué buscarle mangas al chaleco. Porque vemos que el ángel azteca en su esquina está más nervioso que el fiador de un trapecista. No, no, mi querido Arturo, aquí tenemos ya al Sexy Boy. La gente lo aclama cuando ingresa, sobre todo las chicas que vienen a ver, a admirar, a disfrutar de esta fiesta del color. Ahí lo tienen ustedes, para que admiremos a un luchador completamente sensacional. No, de ninguna manera. Ahí está el pasito que le da para poner fuera del cuadrilátero a este maremoto, que es el capitán de la tercia de los irreflexibles. Aquí viene ya muy enojado, porque desde luego le parece que no es adecuado tratar a un capitán así. Pero eso lo desconoce Latin Lover, ya que es un hombre que tiene arreos, que tiene valor, que tiene fuerza. Y aquí está con este suplex que intentaba, pero ahí llegó maremoto Hecatombe y terremoto a intervenir, doctor. Jesús Úñiga, aquí nos vamos con este que es el trío Rufián. Un trío que le están dando la alternativa porque enfrente tiene a tres enormes estetas. ¡Qué chocolate! ¡Ay, Castillo! Ese chocolate parece que le estaba dando el Parkinson. No, doctor, lo que pasa es que estaba siguiendo de cerca las acciones para sancionar perfectamente esta caída. Estamos observando a estos rudos que están dominando completamente. Entraron muy alzados los técnicos y aquí les apagan el fogón rápidamente. Aquí el que se hace cargo del Ángel Azteca es precisamente el hombre de la movida negra, terremoto. Y allá al fondo alcanzamos a observar a maremoto dándole con todo a este chamacón. Con el Adon y Reggio Montano, Latin Lover apoyado también por Hecatombe. Vaya forma de haber evolucionado esta caída. Cuando inició dominando técnicos, ahora dominan los rudos completamente y está difícil que se safen de este. El nene no puede contra la furia de maremoto mientras vemos al Ángel Azteca. Lo que alegaba el chocolate era tres contra tres. Yo no me meto en nada cuando están parejos. La técnica que demostró este chocolate amargo era una técnica depurada de agente de tránsito en el crucero del sector reforma. Bueno, pues ahí a lo mejor se gana sus extras, pero como referee y más cargado hacia los rudos le ha de ir. Pero requete bien, es muy justo porque cuando hay que regañar rudos lo regaña. Y aquí vemos al fantasma, el regreso de los técnicos, de los maquillados, de los perfumados, de los que se arreglan la manita antes de venir a luchar. Aquí los tenemos ahora sujetados por los hombres que se equivocan, porque los hombres reconocen cuando se equivocan. Aquí el regreso del nene, del Ángel Azteca y del fantasma Valle Estrellón sobre Terremoto. A maremoto no le estaba yendo muy bien arriba, que digamos, con el Ángel Azteca. Depositaron en la lona, ahí tenemos en la escena de Catombe. Bueno, quiere venir la reacción técnica, pero la verdad es tan tibia que hasta aburre Jesús. No, estás muy mal mi querido Arturo, aquí está únicamente sucediendo lo que debe ocurrir. Y están maltratando a este Catombe porque desde que comenzó la lucha ha estado agrediendo verbal y de todas las maneras posibles que ha tenido a su alcance a Latin Lover. Aquí ya los vemos en el regreso, maremoto, terremoto y hecatombe en su esquina. Intentando rearmar esa estrategia ruda con la que comenzaron, dominando ciertamente, pero falta lo que digan los técnicos. Golpe de antebrazo, sorprenden a Latin Lover. Ahí lo tienen como señorona, maremoto, el que sufre es Latin Lover, aquí lo tienen. Ingresan al cuadrilátero. Y aquí está maremoto, proyección contra los engordados, pero que no resulta porque es más la agilidad del técnico, Reggio Montano. Y viene la respuesta, ingreso con salto del tigre, enganche para ponerlo en entredicho, eso de la categoría de maremoto. El baile, pero que no le resulta tan bueno porque lo sorprenden. Y en el juego de la inteligencia está sacando la mejor parte de Latin Lover, doctor. Totalmente de acuerdo contigo. Vea nada más en qué condiciones quedó este que es maremoto. Se ve la enorme diferencia. Este terremoto es un luchador que cuando va al arreglo del manicure, asiste a una de las herrerías más connotadas de la colonia 20 de noviembre, allá en la capital de la República Mexicana y el fantasma, va a Rodeo Drive, allá en Beverly Hills, Úñiga. Aquí lo tenemos dando una muestra de esa sabiduría aprendida a lo largo de los años en todo el mundo. Oiga, doctor, que cuando el fantasma va a Estados Unidos lo confunden con hindú. ¿Por qué? Con hindú comentado. ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Ahí lo tienes, Castillo! Es mojarrita. Así es. Vamos a observar aquí nuevamente provocando la equivocación este fantasma. Patadas voladoras bien aplicadas a la altura del pecho para sacar a maremoto. A verás a volar, que de la amenaza provoca ya que se equivoquen y se lleven entre las piernas. A Hecatombe y va a poner orden terremoto. A ver de qué se trata. Arriba los técnicos están ya en confabulación ahí para ver la técnica a seguir. Aquí aparece rápidamente Hecatombe. Derribando al gran Tlacatecutli Mayor, el Ángel Azteca. Y a poner ahí el tope volador. Rápidamente le apaga el fogón este Hecatombe. Lo deja pasar de lado, proyecta hacia las cuerdas. Enganche japonés bien aplicado, va sobre él nuevamente. Ahora trata de sacarlo con una salida de bandera. Se mantiene al filo ahí el Ángel Azteca. El público dice, ve por él. Aquí el Ángel Azteca juega bien sus cartas. Se engancha nuevamente a Hecatombe. Se incorpora, viene sobre él. Proyecta hacia las cuerdas el giro. Un enganche perfecto. Ahora sí que hay que reconocer Hecatombe que no pierda la cabeza. Puede hacer algo. La quebradura que coloca. ¿Y de qué manera? Este Hecatombe puede venir hecho una furia, Arturo. Honor a quien honor merece. Así como vemos fuera del cuadrilátero a Hecatombe, al Ángel Azteca lo vimos de una manera prodigiosa. Esta es la primer triple manía en que pueden participar los desastres de la naturaleza. Y no quieren fallar. Y no falla tampoco este tope. Este tope suicida. El Ángel Azteca, Latin Lover. Pasando en todo lo alto. A Terremoto. Lo espera, lo recibe, le da patadas al rostro. Vamos a ver. Está tomando impulso. No, no vuela nada más. Amenaza. El que sí lo hace es el fantasma. Lo estuvo cazando, lo esperó. Queda el duelo entre Maremoto y Latin Lover. Ah, que... Es, perdón, Hecatombe. Hecatombe, el que está ahí en los problemas con Latin Lover. Lo está dando con salida de bandera. Vamos a ver qué hace Latin Lover. Está listo para subir a las cuerdas. Ya lo hace. Quiere que cutar el vuelo. La pasión que se levanta. La expectación. Y vaya plancha de Latin Lover. Así es como vuelan los grandes. Lo únicamente los que tienen categoría. Y aquí el Ángel Azteca en el duelo con Maremoto. Maremoto está pasando lo más. Toque de espaldas. El Chabeloto contaba solamente un segundo. Hay que tomar en cuenta que es una lucha, una sola caída. El tropealate lo tenemos ahí. Precisamente el Ángel Azteca viéndose como un luchador de gran experiencia. En el tirobuzón ya lo tiene. Perfectamente apalancado. Y ahora esta es la variante de la cerranjera. Está rindiendo a Maremoto. Y con esto, doctor, están llevándose el triunfo los técnicos. Esta es una remembranza, amables amigos de Televisa. Del enorme Sol de Otumba. El campeón Don Enrique Allá es un hombre que hizo su creación. La triple A se ha caracterizado por agrupar a la familia. La gente bonita que ha regresado a esta que es la mejor lucha libre. La lucha libre es el arde de la triple A. Hemos visto como con su nuevo equipo. Hoy el Ángel Azteca, el de la comarca lagunera, ha demostrado toda esa enorme clase. Hay que recordar aquella lucha en Cancún, en Quintana Roo, cuando le dio una réplica sensacional al enorme maestro Blue Panther. Y aquí, señores y señores, es la repetición. Preparaba para un tirobuzón y la cambió en cerrajera. Una variante de cerrajera que definitivamente no podía resistir. Manemoto ve nada más el brinco que pega ahí el chocolate, Arturo. Me tiene sin pendiente. Lo que sí es una noticia es que Televisa le lleva la emoción de triple manito. Y como capitán de su bando, entendió lo que es ser hombre y despojó y ya no es popular porque vivía a sus costillas el volador. Por eso ahora es grande. Él es campeón del mundo. Él es misterioso. Señoras y señores, de Guadalajara, Jalisco, este es el auténtico maestro del traidor misterioso. El aplauso para recibir al enorme, enorme, enorme volador. Sale como capitán de su bando, este gladiador Reggio Montano. Lo acompaña una auténtica revelación, no solamente en 1993. En este año, este joven de 19 años se ha encargado de poner en su lugar a cualquier rival, no importando pesos, tamaños o categorías. En el norte, le dicen Superboy, aquí en México, es Superniño, Rey Misterio Junior. Y a continuación, un gladiador que hoy le dará su clase, que necesita urgentemente fuerza guerrera. Y que le dedica su actuación a los hermanos delgado, incluyendo a Pepe Estrellas del Atlas. ¡Este es el auténtico Rey Misterio! ¡Como referis, le vamos a dar la bienvenida al Rey de las Tortas Ahogadas! ¡Aquí está ante sus paisanos, el Chabelo! ¡Y a un lado, el referee que brilla con luz propia, el enorme Pepe Pepe Tropicasa! ¡Este, el chillón! ¡Órale, carnales, háganse para allá! ¡No, no es cierto! ¿Pero por qué siempre le dice chillón, Rivera? Así le decían, serio, doctor, yo no le puse así. Es más, él se enorgullece. ¡Qué impresionante! ¡Toma, este es un escenario bello! Vea usted al fondo, por ahí, entre esas cabecitas, está la de el doctor Morales, la de Jesús Úñiga y un servidor. Oye, por cierto, ¿sabes que aquí en Guadalajara hay un hombre que fue un gran futbolista ahora con motivo de la Copa del Mundo? El cabecita de oro, Tomás Balcázar, ¿cómo no? El querido...